¡Hola principescos! ¡Hola! ¡Hola! Sexta quedada de Assassin's Creed Madrid Aquí estamos todos ya preparándonos para hacer actividades. No estaba preparado, en verdad, así que no diría que estamos preparando nada Mira, sí, el hecho se está preparando. Sí, yo estoy aquí. Para su taller de esos combas. Sí, 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 que ya hacen muchas actividades muy guay. ¡Templario! Mi cuchilla, mira. ¿Cuánto pesa eso? 12 kilos. 12 kilos, chaval. Bien determinado. Madre mía. Vea cuánto va a pesar tu cota de malla de la guerra. Se la está haciendo anilla a anilla la tía. Podéis ver los progresos en su página de Facebook, la pongo en la descripción. Están los templarios explicando y está todo el mundo escuchando. Yo he sido un rebelde Assassin's Creed. Mira, estoy aquí con Joe separado del grupo. ¡Templarios! Yo me separo un poco, que no quiero molestar. Para explicaros una cosa. Os preguntaréis, ¿qué hace el prince de ninja en una queda de Assassin's Creed? Es que iba a venir Assassin's Creed Ninja, pero me trae la sudadera. Está ahí guardada en la mochila. Pero es que es una sudadera con capucha debajo de este traje y hace mucho calor. Hacen como 20 grados. Hace mucho sol, como podéis ver. Y claro, todo de negro ya de por sí. Y voy a pasar calor, estos mangos cortos. Y bueno, pero que no me apetecía pasar tanto calor, yo vengo a pasármelo bien. Luego me la pondré para un par de fotos y ya está. Pero hoy vengo muy ninja. Lo único que he cambiado realmente es la parte roja típica de los Assassin's. Bueno, nada, nos hemos dividido en dos grupillos. Están allí los de Shots Combat. Estamos aquí calentando para hacer un poco de parkour. ¡Uy! Yo creo que ha quedado bien. ¡Van a hacer batalla de Shots Combat! ¡Batalla de Shots Combat! Vea, aquí viene la primera. ¡Qué valiente! ¡Chan, chan, chan, chan! El Checha es especialista, tampoco tiene miedo. ¡Pero veas a alguien a quien tener miedo! ¡Ya va el rey! ¡Ya está, muerto, muerto! ¡Ya está, ya está! ¡Ya! ¡Ha muerto el rey! ¡No le amo! ¡Ha perdido a su rey! ¡Patético! Ha sido el peor combate que he visto en mi vida. O sea, tienen que defender a su rey y es el rey que ha ido a atacar al equipo. ¡Solo! 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 A tirar front. ¿A tirar front? ¿Pero la has hecho alguna vez? Alguna, pero me ha salido algo raro. Es que en calle... Césped. Pero a nivel, ¿no? Hombre, lo que sea más fácil. Para empezar, lo que sea más fácil. Yo es que recomendaría un sitio tipo tronquitos, que tenga altura y que esté blandito para caer. Porque vas a caer del culo. Tienes que saberlo. Tenéis que tener en cuenta que lo más probable es que os caigáis. Entonces, que sea en un sitio en el que no duela si os caéis. Si lo vas a hacer aquí en el césped, duele menos que en asfalto, pero también duele el culo. Entonces, pues, lo suyo es algo con piedrecitas, o arena de playa, o algo. Ahí, con las botas y todo. Pues nada, me apetece pegarme un rato, así que me voy a pegar con Ale. A ver... A ver qué tal. De hecho, comí ahí la espada. ¡Y los ninjas no usan espada! Bueno chicos, esta es mi apariencia de Assassin Ninja. Hoy vengo con los nunchaku, los shuriken. A Stavis. Es el traje ninja, pero con una capucha, vaya. No tiene más historia. He puesto la cuchilla de Eduard. Esa calavera habría que quitarla, pero no sé cómo. Y me va a decir Dani un par de fotillos que ha venido a hacer fotos de la quedada. Pondré su página otra vez en la descripción, como siempre. Que... Poco a poco vamos avanzando. Sí, poco a poco. Yo le pongo, pero la gente no le sigue, no sé por qué. Le digo 46. Oye, 46 suscriptores, no está mal. Pero con todas las cosas que hemos hecho y la gente que ve los vídeos, poca gente lo sigue, eh. Ay, muy mal. Os damos en el culete. Hubo uno de hecho que dijo, eh... ¿Pero por qué compartes el canal de Dani si no hace parkour? Y digo, pues porque me graba. Vamos, yo creo que suficiente ayuda a lo de grabarme, vaya. Bueno, yo creo que por aquí puede quedar guay las fotos. Vamos a hacer un par de fotos. Vamos a ir a comer ahora, ya estamos recogiendo. Y luego por la tarde seguimos. Estamos aquí haciendo una presentación de todo. Está presentándose Joe. Hola. Toma de una presentación para que se conozca a la gente. No sabemos si es un templario o es un heraldo. La puerta está dentro de nuestro carajo. Pues Tomás me ha explicado que su padre estaba haciendo un taller de meditación. La verdad es que es respetable y muy guay. Y de hecho estaba ahora haciendo, no me ha dado tiempo a grabarlo, pero estaba haciendo el pino con la cabeza y le ha quedado muy guay. Bueno, hemos venido aquí al parque de las Cuerdecitas, donde solemos hacer varios juegos y eso, en las quedadas. Vamos a ir a grabar a este señor, que va muy en pico de Eduard. O sea, no importa. Que estén haciendo ejercicios. Mira, 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 mira lo que hago. Están muy fuertes. Qué músculito tiene. a tomar por culo voy a probar hacer el ninja aquí subiendo a los palos bueno venga, lo iba a hacer en primera persona es que en primera persona con una mano te iba a haber costado más por eso cuando hacemos parkour no llevamos guantes son incómodos en realidad, son postureo se están pegando ahora muerto y hemos traído ya los premios, mirad que figura de Aguilar y mirad que cochilla de Aguilar ¿para quién serán? ¿estáis todos o no? que pongas ganas, seguro que queréis los premios ¿estáis todos o no? si figura de Aguilar para Sara auditores que ha venido de muy lejos, ¿desde dónde ha venido Sara? desde Asturias desde Asturias se ha venido para los que digáis, has quedado en Barcelona os venís para acá que vivo aquí aquí están todos los ganadores de poster de cosas los de las espadas y por implicarse en la actividad de esos combats el señor Lechu ha recibido una espada pendrive ahí dentro hay un pendrive aunque no lo parezca pues nada, muchas gracias a todos por venir despido también el vídeo dadle un buen like, compartidlo con vuestros amigos y nos vemos en la próxima quedada y en el próximo vídeo ¡Hasta entonces! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!